¿Quién no ha sentido miedo a la altura, a algún insecto o una sensación rara en el estómago antes del despegue de un avión? Caemos en picado, los mandos no obedecen. Son situaciones comunes, pero cuando se convierten en una barrera que nos impiden llevar a cabo la vida con normalidad, significa que el miedo se ha transformado en fobia. La agorafobia es la imposibilidad de salir de casa, ir a sitios públicos o con multitudes. Mientras la fobia social es el terror a interactuar con otras personas. No puede estar con sus amigos, de repente se pone nervioso en compañía de ellos. Luego están las fobias específicas como la cercanía a ciertos animales. ¿Y existe algún niño que nunca haya sentido miedo al ver un payaso? La gefirofobia es el miedo a los puentes, la citofobia a comer, la bromidrosifobia a los olores. Se llama xantofobia al incomprehensible miedo al color amarillo, mientras el aviador podría tener germofobia. Y aunque muchas veces no pasen de manías, traumas o un simple miedo, lo cierto es que se dice que Ronald Reagan le tenía una fobia irracional al número 666, o que Walt Disney no soportaba los ratones y que Chopin sentía un profundo pánico a ser enterrado vivo. En los libros de historia se cuenta que la reina Cristina de Suecia tenía fobia a las pulgas, lo que la llevó a construir un cañón en miniatura que disparaba unas diminutas balas a los insectos que se pusieran a su alcance.